Música ¿Qué tal chicos? Soy Camano y estoy haciéndoles un poco más de Clash Royale Otra vez desde Brasil, volví a Brasil, esta es la última vez que vengo por lo menos para este año Porque hoy es, en realidad el domingo, hoy no El domingo es la final latinoamericana, ¿sí? Los dos, primer y segundo puesto, que queden en esta final del domingo son los que viajan a Londres A competir en la final global Y hablando de Londres, falta jugar un montón, de hecho el próximo es Norteamérica Sí, Norteamérica, que juega ahora dentro de unas 3 horas, 4 horas Bueno, ya hay un clasificado, ¿ok? O sea, Norteamérica va a ser el segundo, pero ya hay un clasificado Y ese clasificado es el del sudeste asiático Hay una persona que ya tiene un pie en Londres, ya viaja, ya clasificó Y ahora vamos a ver las partidas de él a ver cómo hizo para entrar ¿Qué pasa? Porque son dos por región Bueno, el segundo del sudeste asiático no es el segundo puesto No es como en Latinoamérica, Europa y en Norteamérica No es el segundo puesto El segundo que vaya a Londres del sudeste asiático Se define entre el segundo, tercer, cuarto y quinto puesto De la CSGS CA O sea, sudeste asiático ¿Cómo se define? El 24 de noviembre va a haber un torneo interno Donde entre estas 4 personas va a salir ¿Quién es? El otro que viaja a Londres Pero si les parece vamos a ver las partidas de esta persona Que tiene un detalle, pero después te lo voy a contar Esta persona tiene un detalle bastante curioso Pero vamos a ver la primera batalla Bien chicos, acá lo tenemos, fíjense Está Tali a la izquierda y TMD Seake a la derecha Seake la deben conocer, es mega conocido Tali también es un jugador reconocido Pero no al mismo nivel de Seake Bueno, empieza atacando Tali por la izquierda con un montapuerco La defensa es con justamente el megasbirro Y va a un contraataque Fíjense, ya tiene un tanque Para ir con el barril y con el megasbirro Un contraataque, muy buen tronco Va a sufrir aparte ese golem de hielo A ver con qué para el megasbirro De la misma forma Baja un golem de hielo para hacer una contra No, porque activa a torre Usa el tornado No cicla rápido para tener nuevamente el montapuerco Sino que decide jugar defensivamente Fíjense, no es que ciclo rápido sus cartas Y decir, bueno, haga un contraataque No, lo que decidió es activar torre del rey Jugar defensivo, está bien Teniendo en cuenta que el elixir va ganando Y que tiene más daño en torre de su rival Así que va muy bien Vamos a ver si ahora seake Cómo consigue dar vuelta esto Que está utilizando este No diría lockbait Porque no es un lockbait Este barril Con control Raro hermoso Bien, acá viene justamente otro montapuerco Lo conectó, es este mazo Que está utilizando también el cañón Que se está viendo mucho en el meta actual Otro golpe, otro golpe Da otro golpe El montapuerco Fíjense cómo sufre ese peca Y vuelve a volar un Barril de duendes Bueno, muy bien defendido No, espectacularmente defendido Y 1214 la torre de Siaque Está bastante complejo ese asunto Se le empieza a poner muy puesta arriba La primera batalla a Siaque Veamos cómo continúa Fíjense cómo son los bans En el sudeste asiático Que los ponen adelante en el overlay Está bueno, a mí me gusta Siaque banea ballesta Italia banea clonación Clonación banea Wow Es llamativo el bando Bueno, continuamos Hay que ver cómo se le mete En el sudeste asiático Por ahí se usa la clonación Vieron que los metas cambian En base a las regiones Y la verdad Es que la región Latam NA Y Europa Son casi iguales En cuanto a meta Bien Acá viene nuevamente Otra vez tanqueando la torre Ese bolet de hielo Con lo cual le permite dar un golpe más Al montapuerco Que deja en 446 La torre de Siaque Y Siaque está en problemas En la primera batalla Se le complica mucho Siaque Este es el último push Con este mazo de control Que tiene por eso Un control con Con dos win conditions Digamos Con el Barril Y el minero Pero La técnica es de control La que está usando La que está usando Siaque Bueno, en fin Continúan defendiendo Defende muy bien Viene el contraataque Acá viene el contraataque Acá se viene con el montapuerco Viene el montapuerco Va a conectar primero con el montapuerco Sí, primero con el montapuerco Porque lo pasa Le pega primero al montapuerco Porque lo pasa Sin embargo Con el slow Que le hace el mago de hielo Consigue dar ese segundo golpe Que chicos 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 A 15 segundos del final Les digo que esto se pone 1 a 0 A favor de Tali Tali Que es la curiosidad Que les quería decir Es El jugador Con menos copas De todas las SGS Acaba de llegar Legendaria Fíjense las copas 4095 Es el jugador Con menos copas De todas las SGS Así que Muy bien jugado Tali Que de esta forma Se lleva el 1 a 0 Sobre Siaque Bueno Como les decía Acá termina En la primera partida Pero esto es Al mejor de 5 Ok No es al mejor de 3 Al mejor de 5 No es que se gana una más Está Tiene que ganar por lo menos 2 más Y sea que 3 Así que pasemos A la siguiente partida Y acá estamos En la segunda Sabemos que va 1 a 0 A favor de De Tali Vamos a ver Los Vans Se continúan Se repiten Fíjense Es la misma regla Aparentemente Que la que usamos Nosotros acá En la TAM Bien Barril de Duendes De Tali Hizo bastante daño Les digo que Siaque prefirió Absorber daño Utilizar la pandicha Que ya estaba en campo de juego Para defender Y no tirar nada más Y baja desde atrás Un mega caballero Lo cual es raro Y más raro todavía Es responder con un cohete Porque el cohete Casi no lo hace daño Es raro empezar de atrás Con un mega caballero Es muy raro Porque suele ser Un arquetipo de control Una forma defensiva De jugar esa carta Sin embargo La tiras de atrás Y la respuesta es excelente La respuesta es Con un cohete Lo cual ha llamado Mucha atención Sin embargo Hoy sin embargo Cicla tan rápido Este lockbait Usa un lockbait clásico Tali Clásico no Porque es la variante Que usa Tornado Pero bueno Entienden Es un lockbait Lo que usa Y lo que está haciendo Tornado es que Es el lockbait Que utiliza Mega caballero Es un lockbait raro Fíjense que lo combina Hasta con horno O sea que no Está haciendo mazos Del meta occidental Está haciendo mazos Más Off meta Bueno El horno que va a pegar Que presión que genera El horno El horno es una carta Que genera mucha presión Que no sé si Por ahí los más nuevos No lo sabían Pero el horno Al principio Era una de las peores cartas No se usaba nada Porque valía 5 elixir Y finalmente Cuando lo bajan a 4 El horno gana Mucha fuerza Y se empieza a usar muchísimo Y ahí surge El miner control Con horno Que fue un meta Que gobernó Y que llevó al primer puesto A muchos pros Así que bueno Fue importante Ese bus que tuvo el horno Bien Continuamos Acá viene nuevamente Desde atrás Nuevamente Desde atrás Claramente no está usando Su Está bien No es una carta Se puede cambiar Su forma de usarla Claramente no la está usando De forma defensiva Sino que en su arquetipo Es parte del ataque Bien Acá viene otro Barril Vuela Barril por barril Sabemos que hay tronco Pero decide defendernos Con tronco Si no quiere Nada de daño Decide defender con tronco Muy bien jugado Ese caballero Si no iba a saltar O iba a matar a la princesa De esta forma Defiende a la princesa No salta Y aparte defiende la torre Y sin un golpe Wow Que bien Que defensa épica Por dios Nuevamente ese barril El barril Nada Defendido como un campeón También Espectacular Sin tronco Sin nada Consigo que no hagan Un solo golpe de daño Va a continuar raspando la torre Con ese tronco Sin embargo Congela 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 Y ya mismo tiene otro Ah no tiene tronco Bueno pandilla Pero está bien No le se dan igual Qué jugador por mi hijo Por dios Qué bien que juega 8-61 Vuela 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 Con el tronco Para defender el barril Lo defiende muy bien Deja en 447 Que es rango De cohete Lo tiene a rango de cohete Y nada más 15 segundos restantes Está obligado a atacar Obligado a atacar Sea que porque chicos La va a perder Está obligado Sea que favorito aparte Favorito Dado que Aarón Y Yao Yao No se clasificaron Quedaron que Quinto y sexto Creo que quedaron No queda opción Porque allá en el Sueste asiático El top 4 Para la final No el top 6 Como acá en Latinoamérica Así que no lo clasificaron El siguiente favorito Era Seake Y Seake va perdiendo 0-2 Va perdiendo 0-2 Pasemos a la tercera Barrio Acá estamos En la tercera Acá está Acá se va a definir Si es que gana Tali Si gana Seake Todavía nos quedan Más batallasos por delante Vamos a ver Están los dos cargando elixir Ninguno quiere empezar Fíjense que Queman 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 Como si alguno Tuviera un vaso caro Un vaso de tipo Bigdown Ninguno quiere dar El paso inicial Digamos Mostrar su maso Mostrar su mano Su incondition Y el que lo hace Stali Stali dice Ok como yo tengo Maso deciclado No me conviene Esperar elixir por 2 Porque mi fortaleza Es en elixir simple Así que atacó primero Ataca primero Consigo un golpe Y ahora Quema elixir Está viendo Cómo hace para parar esto Lo para con un Bueno eso no va a alcanzar Pero seguramente Tenga un tornado Ah es un maso Como el primero que usó Yo creo que sea un maso Si es el tornado Es un tornado Es un maso Un hognado Muy conocido Hognado En el meta actual Va ya hace más de un meta Se está usando mucho Pero antes era con verdugo Y el verdugo se fue del maso Ahora se cambió el verdugo Por el mago de hielo Y algunos le ponen lápida Es una defensa muy fuerte Mago de hielo Con tornado muy fuerte Parecen dos cartas Que pegan poco Pero la verdad Que el slow que hace El mago de hielo El splash damage Y aparte el tornado Es terrible la defensa Y aparte es un ciclado rápido Porque son cartas que valen 3 Si las cartas más caras De tu maso Vale 3 Está ciclando rápido Nuevamente defiende Muy pero muy bien Con ese mago de hielo Y mega fierro Y ya tiene la torre de saque En 1074 Ya tiene la torre de saque En 1074 Tiene contra las cuerdas A el jugador favorito De su este asiático Es impresionante Acá ojo Vario Acá viene con un globo Que es algo que no había mostrado Muy bien jugado Y oh No lo saco de rango Pero muy bien jugado Esto va a pegar Esto va a pegar Si no hay tornado Va a pegar Si no hay tornado Va a pegar Y no hay tornado A tiempo No hay tornado A tiempo Llegó a pegar Wow Muy bien jugado 1416 1352 Va a pegar Dos veces más Una vez más Una vez más 1224 Muy bien jugado Que prácticamente la empata No la empata Lo casi Porque con un globo más Que Shiggy Tiene a la torre Ahora El slow es imprescindible Para que ese montapuoco Puede dar dos golpes Si no era por el slow Daba uno De uno igual No La verdad Que me parece De uno igual No llego al segundo Por media milésima de pelo Pero bueno Muy bien jugado Bola de fuego Hoy le agarra El golem de hilo Le agarra El golem de hilo Increíble Tornado ya debería haber Y lo hay Ya debería haber Y lo hay Saca De rango A todo Así que Cambio le está dando Al venero Muy bien jugado Me gustó el defensivo El venero defensivo No llega a impactar Solamente daño mortal Viene el montapuerco Y esto puede ser partida Esta puede ser la de la partida Fíjense que lo tira por la derecha Porque quiere que justamente No le dé Saques de toque Oye que mejor O sea fue por torre El tema es que ahora No tiene tornado Quedan 8 segundos Ojo que dan 8 segundos No tiene tornado Tiene que parar Como sea ese globo Lo tiene que parar Le pone un game Sabe que no llega No llega No llega No llegó chicos Y de esta forma Tali Es el primero En ir a Londres El primer clasificado De las CSGS Para ir a Londres Londres tiene 16 cupos 16 En 1 Está Tali Los otros 15 Todavía por llenar Queda 1 de Rowe 2 de Japón Queda 1 del sudeste asiático Quedan 2 de Corea Queda 1 del invitacional Que que más queda Queda China 2 Queda el ATAM 2 Queda Norteamérica Que se define hoy Quedan 2 Europa que se define mañana Con Latinoamérica Quedan 2 Y creo que ya dije Todas las regiones Son 8 Me parece que dije todas 8 más el invitacional O sea son 9 Me parece que dije todas Si no bueno Me faltó alguna Que me habré olvidado Pero esas son las regiones Chicos Restos de World Latinoamérica Europa Norteamérica Sudeste asiático China Corea Japón 8 otras regiones Más Invitacional Invitacional Tiene el cupo que falta Así que chicos Ahí está todo definido Tali es el primero Y aparte Tali Con 1095 copas O sea El chico que Menos gemelor es El chico que no pudo Gemear O que no tiene una cuenta alta El que tiene el récord De copas más bajo De todas las SGS Ese que acaba De llegar a legendaria Ese Es el que hoy Está En la final mundial De Londres En el torneo más grande Que tiene este juego Desde que nació Así que Felicitaciones a Tali Un ídolo Un crack Y bueno Como dije Se define el 24 de este mes ¿Sí? ¿Quién va a ser el otro De el sudeste asiático? Está entre Seake Legend Detective Heka Que por ahí lo conocen Los que le decían En el competitivo Son jugadores conocidos Yau Yau Por ahí viene la mano Así que chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chau